La chica de mis sueños, en la sala pacha, la música impactante, me hace flotar las piernas, colado por ella, me convirtió en su muñeco llavero, no paro de perseguirla, quiero bailar con ella, estoy aquí en Ibiza, la fiesta me llena, topeé, en la pista de baile, sudando como nunca antes, el reggaeton retumba, todo sigue en el ritmo, con ella a mi lado, no hay más que tú y yo, no hay más que tú y yo, tú y yo en Ibiza, viviendo sin parar, la noche no se envuelve, no hay nada que temer, tú y yo en Ibiza, viviendo el presente, la música nos une, nuestra historia se hace eternamente. La chica de mis sueños, en la sala pacha, la música impactante, me hace flotar las piernas, colado por ella, me convirtió en su muñeco llavero, no paro de perseguirla, quiero bailar con ella, estoy aquí en Ibiza, la fiesta me llena, topeé, en la pista de baile, sudando como nunca antes, el reggaeton retumba, todo sigue en el ritmo, con ella a mi lado, no hay más que tú y yo, no hay más que tú y yo, tú y yo en Ibiza, viviendo sin parar, la noche no se envuelve, no hay nada que temer, tú y yo en Ibiza, viviendo el presente, la música nos une, nuestra historia se hace eternamente. La chica de mis sueños, en la sala pacha, la música impactante, me hace flotar las piernas, colado por ella, me convirtió en su muñeco llavero, no paro de perseguirla, quiero bailar con ella, estoy aquí en Ibiza, la fiesta me llena, topeé, en la pista de baile, sudando como nunca antes, el reggaeton retumba, todo sigue en el ritmo, con ella a mi lado, no hay más que tú y yo, borrón, 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 bor